Empezaron a trabajar en un proyecto de rehabilitación de las luminarias con el cableado y las luminarias y algunos postes para rehabilitar lo que es la luminaria que está muy deficiente en el mercado y la semana que entra empiezan a rehabilitar lo que es la parte de arriba, unas láminas que ya están deterioradas en la parte de arriba y le van a poner policarbonato color plata. Sobre todo la imagen, el siguiente proyecto yo creo que empezarían en el mes de mayo que sería colocar entre 6 y 8 cámaras de seguridad que tendrían un espejo con seguridad pública para poder observar lo que sucede en el mercado. Aparte, lo que pasa es que ellos tenían un adeudo ya de años, entonces ese dinero se va a utilizar para obras del mismo mercado. Va a ser un peso por un peso, o sea, cada peso que ponga de la deuda el mercado por el peso que va a poner el mercado y si todos los locatarios llegan a pagar la deuda llegaríamos a tener más de 900 mil pesos. ¿Están respondiendo bien los locatarios en cuanto a la deuda? La mayoría, no te voy a decir que todos, pero la mayoría sí están respondiendo. ¿Estas mejoras que están haciendo ya es con este recurso? Sí, ya es con este recurso. Aparte, la deuda que ellos tenían se congeló al mes de diciembre porque en enero se subió con el nuevo presupuesto de ingresos, se incrementó el costo del piso del mercado, entonces se mantuvo, se congeló hasta el mes de diciembre. Se tiene planeado con fomento económico que también pertenece a la comisión que yo represento. Se tienen algunos eventos culturales, algunos eventos de venta de otro tipo de comercios que vayan ahí al mercado a reactivar un poco el comercio del mercado con otro tipo de giros.